Bueno, he llegado ayer desde Mendoza para poder ver la problemática que tiene esta zona de Jujuy y de Salta. Trabajando con los clubes que intensamente están proyectándose hacia el futuro. Y bueno, hoy día acabamos de tener una reunión con el intendente y hemos logrado un acuerdo para traer un proyecto que es sumamente importante para la comunidad, que es un banco de leche materna. Y también estamos trabajando para las comunidades aborígenes con el agua potable. También en Salta me reuniré para ver esta problemática. Y con los clubes esta tarde tengo una asamblea para definir todos estos proyectos. Y bueno, el banco de leche nos ha pedido el intendente que sea la prioridad. Si bien el agua también es muy importante, pero por los problemas de nutrición nos ha pedido que apuremos el trámite con el banco de leche materna acá. Una pregunta importante. ¿Se está trabajando ya con el banco de leche en otros lugares? Sí, comenzamos en la provincia de Mendoza donde el Estado tenía su banco de leche. Pero nosotros colaboramos con los centros de recolección de leche materna. Y hemos puesto ya 7 centros, los cuales están dando un beneficio muy importante para bajar la desnutrición y el bajo peso de algunos niños. ¿Dónde tendrían previsto realizar este banco de leche? ¿En los centros de hospitales generalmente? Eso se lo hemos dejado para un estudio previo que va a hacer el secretario del intendente y la gente especializada en el tema, para poder ubicar los centros de recolección en los lugares más estratégicos y donde sean más necesarios. Bien. Desde ya entonces un proyecto importante y que se tiene previsto realizar a futuro. Pero así también recordar, el tema del agua, ¿también van a solucionar algo, verdad? Sí, estamos con un estudio importante que está haciendo Tartagal, el club de Tartagal, que me lo han entregado ayer. Hemos venido trabajando hace un par de meses en el tema. Ellos se han abocado mucho a este problema del agua. Y la verdad que me han traído una solución bastante importante, la cual me la llevo para ser estudiada por el presidente del comité de la Fundación Rotaria en Mendoza. Y que bueno, vamos a, ya se lo dije al intendente, también vamos a trabajar en ese proyecto que tenemos el apoyo de algunos socios extranjeros, algunos clubes de Francia y queremos ver si lo podemos también concretar, porque para nosotros es importante el agua potable, la salud materno-infantil y la educación.